Música Adrián Dimonte se retracta de haber atacado a Pablo Lai en redes sociales a pocos días de la desgracia que pasó el señor Juan Ricardo Hernández y Pablo Lai y que se suscitara tremenda noticia que dejó a muchos escandalizados y entristecidos por lo que estaba pasando, el actor cubano Adrián Dimonte declaró a través de sus redes sociales lo siguiente Papi, que te caiga todo el peso de la ley, muy diferente hubiera sido si fuera alguien joven a ver si hubieras tenido el valor de bajarte del carro y luego se fue corriendo a dejar al pobre viejo tirado eso no es ser hombre, eso no es proteger a la familia no se trata de ser mexicano ni cubano, se trata de ser hombre derecho y no un abusador cobarde el actor mostró su total furia ante lo que estaba pasando sin embargo muchos se le fueron a la yugular por su fuerte crítica a Pablo Lai y en internet fue muy atacado ahora a más de un mes de ese suceso se le volvió a cuestionar sobre el asunto a lo que dijo yo lo dije en ese momento de indignación, porque mi papá tiene 56 y mi papá es mi vida y le puede pasar a cualquiera de 63 a 53 no hay mucha diferencia, entonces digo que poca madre, que mal que falleció el señor y pues ya está en manos de la justicia, espero que todo salga lo mejor posible y creo que todos vamos a aprender de todo, sobre todo de nuestras acciones yo también tengo un carácter un poco difícil, pero uno siempre se tiene que contener aparentemente al actor ya le bajó la furia de aquellos días y responde más tranquilo ante el tema de Pablo Lai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!